Bienvenidos a Motomundi TV. En esta oportunidad te vengo a presentar un guante citadino. Si te gustan los materiales nobles, te presento el guante de cuero modelo Cooper de la marca Revit. Disponible en tiendas de Motomundi y en motomundi.cl Construido en un 100% cuero de vaca, con esto incrementando la resistencia a los cortes, a la abrasión, este guante modelo Cooper es una excelente alternativa para uso urbano. Posee un rango de ventilaciones medio. Acá en entre dedos pueden ver estas micro perforaciones, los cuales favorecen por supuesto la buena respiración de la mano. Nivel de protección es óptimo. Una excelente protección en nudillos, bastante pronunciada, eso sí, algo más flexible que otro tipo de protecciones. Lo mismo en dedos, ya pueden observar acá estos refuerzos en las falanges de los dedos. Y en palma posee almohadillas protectoras. En la zona más baja de la palma, en la zona media, en la que está en contacto directo con el manillar de la motocicleta, posee este doble refuerzo de cuero, con esto evitamos el desgaste prematuro del guante. Costuras externas, esto ayudan a mejorar en comodidad. El calce del guante con la mano del piloto y evita los puntos de presión que pueden causar algunas costuras en otro tipo de guantes. Terminamos con ajustes acá en la zona superior, posee ajustes elasticados en la zona de la muñeca, finalizando con este velcro en la zona de ya casi el antebrazo. Es un guante que posee un corte, un diseño muy elegante, muy sobrio, muy llamativo. Aquellas personas que gustan de circular con motos vintage, retro, custom, por qué no scooters, es un guante totalmente recomendable. ¿Dónde consigues este modelo de guante? En toda nuestra red de tiendas a lo largo de Chile. En el norte, presentes en La Serena. En la costa de la quinta región, estamos en Viña del Mar. Allá en el sur, Concepción es el punto exacto. Y a quienes están acá en Santiago, poseemos tres puntos distribuidos en la capital. Allá puedes visitar nuestra página web para ver direcciones y disponibilidad del producto. Me despido, mi nombre es Javier Valenzuela, te veo en la ruta, hasta un próximo review.